¡VG! 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 ¡Vamos, viones, al ataque, al ritmo del más vencedor! ¡Cuál sol brilla por nuestra universidad! ¡Vamos, viones, adelante, no importa quién sea el rival! ¡Por nuestro ideal, antes de descansar! ¡VG! 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 ¡Vas a tu grupo! ¡VG! ¡VG! ¡Qué gloriosa universidad! ¡Estoy contigo y quiero gritar! ¡VG! 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 ¡VB! ¡VG! 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 ¡Sí, trabaja! ¡Vge ¡Vga la tara a tu tierra natal! ¡VG! 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 el triunfo UDG, UDG, que gloriosa mi universidad, estoy contigo y quiero gritar, UDG, 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 que yo enluje, UDG, UDG, que es esta bata, es nuestro ideal, Guadalajara, tu tierra natal, UDG, 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 UDG.